Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Eli Pimentel y el día de hoy les quiero pasar algunos truquitos que nos van a ayudar a tener una piel más firme y a eliminar estrías y marquitas en la piel. Por algún lado de la pantalla les dejo mis redes sociales. Acá en Instagram los necesito mucho, de verdad están pasando muchas cosas bonitas en mi vida, pero que a veces me hacen sentir un poquito... pues que me hacen falta ustedes, así que por favor síganme por acá, mándenme mensajitos. En Facebook nos estamos viendo para en vivos de maquillaje, del cuidado de la piel y hasta para tomar una copita de vino juntos. Y en TikTok les subo muchos videos cortitos que pueden descargar y compartir con quien ustedes quieran. Pero bueno, ahora sí, les quiero compartir uno de mis secretos que llevo años haciendo para mi piel, para mis brazos, para mi abdomen, para mis piernas, para todo. Que me ha ayudado a tener una piel mucho más firme, como más pegadita y que no solo me ha ayudado a mí, sino que sé de amigas que han tenido bebés, que han logrado quitarse o más bien hasta prevenir las estrías del embarazo. También he conocido amigas que por alguna razón han tenido alguna cirugía y les ha ayudado incluso a quitar las cicatrices. Y es que el mejor producto de Mary Kay, de verdad, Mary Kay tiene buenos productos, pero puede ser que otras marcas tengan productos parecidos, pero este yo no he encontrado ninguno, de verdad, ni siquiera de alta gama. Si a ustedes les encanta Chanel o todas esas marcas como la Mer, lo que sea, síganlas usando si quieren, pero cómprense este producto. Este es el producto, es el suero vitamina C más E. Tiene muchísimo tiempo y no saben lo que me ha ayudado en muchísimas cosas. Una vez me quemé el cuero cabelludo porque fui a un concierto y pues me puse protector solar en todos lados, menos aquí. Me quemé horrible, chicas. Me lo puse en la noche y el día siguiente amaneció súper bien. He tenido amigas que me han contado y yo he estado ahí para verlo. Sobre todo una de ellas, que es una niña, tuvo un accidente muy feo donde tuvo quemaduras. Incluso la tuvieron que hacer como trasplante de piel. Y ella incluso se metió a Mary Kay para poder conseguir este producto con un mejor precio. Lo usa y le ha ayudado muchísimo a su niña con las cicatrices. Tengo otra amiga directora que ya es Arayon Tiberos, por aquí les dejo sus redes sociales. Ella tuvo una cirugía de estómago y pudo quitar su cicatriz gracias a este producto milagro. Yo lo uso incluso hasta para tener un cuero cabelludo sano y saludable. Porque de verdad, si quieres que te crezca el cabello bonito, abundante, sano, no nada más es cuidar el cabello como tal, es también cuidar esta parte de aquí. Si quieren que les cuente un poquito más sobre cómo cuidar el cuero cabelludo, que el otro día estaba escuchando una chica que dice que no se dice cuero cabelludo. Pero bueno, me refiero a la piel de aquí. Déjenmelo aquí en los comentarios si quieren que les cuente un poquito más sobre mis productos favoritos para el cabello y cómo lo cuido todas las noches. Pero bueno, yo me di cuenta que este suerito mágico realmente regenera la piel y te ayuda a tener una piel mucho más bonita, mucho más firme. Ayuda con el colágeno y la elastina. Y miren, les voy a explicar yo qué es lo que entiendo por la elastina. Sé que es una explicación muy borda, pero creo que me voy a dar a entender. Imagínense que ustedes levantan así la carnita de su rostro. E imagínense que adentro, o más bien abajo, van a ver como liguitas. Estas ligas nos van a ayudar a poder hacer gesticulaciones y que cuando dejemos de hacer estos gestos, nuestro rostro regrese a la normalidad. Es decir, si yo me enojo, pues me hace esto, ¿no? Pero ya cuando dejo de enojarme, regresa a la normalidad mi rostro. Conforme van pasando los años, estas ligas se empiezan a desgastar. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres una persona tal vez muy enojona, aunque ya no estés enojada, siempre vas a traer este gesto porque las ligas, por así decirlo, ya se vencieron. Y ya siempre estás así. Entonces, cuando somos niños podemos hacer berrinches, hacer gestos, y nuestro rostro regresa a la normalidad. Pero pues conforme más desgastamos las ligas, pues más se van venciendo y pues ya los gestos se van quedando muy marcados en nuestro rostro. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Las ligas, por así decirlo. Les prometo que voy a investigar más para hablar más elegantemente. Se van desgastando. Entonces, cuando yo empecé a aplicarme un poquito más en el ejercicio, y siendo yo directora Mary Kay, que yo sé que puedo conseguir este producto pues a un mejor precio. Bueno, empecé a aplicar en todo el cuerpo. Chicas, ¿vió una diferencia? Mi piel cambió completamente. Se fue pegando a mis músculos y obviamente no nada más la de los brazos, la de las piernitas y todo el cuerpo. Y lo amé. O sea, me encantó. Dije, sí, no me importa, lo voy a aplicar en todos lados porque me gusta pues cuidar también la piel de mi cuerpo, ¿no? Porque muchas veces hemos visto que la edad realmente se ve en alguien, no solo por el rostro, sino por sus rodillas o por sus codos o por sus manos. Tal vez su rostro lo tienen muy cuidado, pero hay otras partes de nuestro cuerpo que revela nuestra edad. Y dije, no, yo quiero. Si tengo en mis manos este producto, lo quiero usar. Pero la verdad es que es una exageración. Imagínense cuánto me duraba un botecito de estos para todo el cuerpo todos los días. O sea, yo sé que nosotras siendo parte de Mary Kay tenemos descuentos, pero también pues no me estaba conviniendo mucho. O sea, sí, pero no. Entonces, una de las chicas que están conmigo en Mary Kay me platicó de esta otra crema que yo sé que existía, pero que no le había puesto mucha atención. Y es esta crema, que es la crema reafirmante corporal. Ella, un día que fui a verla para tomarme un cafecito con ella y comer conejitos, me dijo que la razón por la que ella había entrado a Mary Kay era porque había probado esta crema. Ella me dijo, Eli, yo no soy la más delgadita de mis amigas, pero créeme que cuando vamos a la playa soy la única que no tiene celulitis. Hágan de cuenta que me la vendió. A pesar de yo ser su directora, ella me la vendió porque me habló tantas maravillas de esta crema que yo llegué a la casa, metí pedido y pedí cinco. Y sí, chicas, de verdad que también es muy buena. Es la crema reafirmante corporal. Hágan de cuenta que es como esto, pero para el cuerpo. Pero para mí no fue suficiente. Ahora lo que hago yo, siempre al salir de bañarme las mañanas, es que me aplico esta cremita corporal, la pongo en mi mano y le pongo tres pumps de la vitamina C más E. Tres o cuatro o a veces hasta cinco. La revuelvo bien, 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 bien y la aplico en todo mi cuerpo dando masaje. El chiste también es dar ese masaje tal que la crema penetre en tu piel. No que la dejes así como por encimita, sino que de verdad entre a tu piel. Así que bueno, pues esta recomendación ya la había dado yo en alguna historia, pero no la había hecho como tal aquí en YouTube, donde es un poquito más permanentes los videos. Así que si ustedes quieren tener su piel pegadita a sus músculos, obviamente también se recomienda. Puedes tomar mucha agüita, hacer ejercicio, etcétera, pero de que ayuda, ayuda. Ayuda a quitar las estrías, regenera muy bien la piel. Les repito los nombres, es la regeneradora C más E, que esta es para el rostro, pero que yo me pongo unas poquitas, poquitos pumps para el cuerpo. Combinándola con esta que se llama Loción Reafirmante Corporal de Time Wise Body. Ambas son de la línea de Mary Kay. Y pues espero que lo prueben, por favor, si ustedes ya la tienen, empiecen a probarla, póngansela en sus cicatrices, sobre todo esta. Y combínenlas para que les convenga. Y cuéntenme en alguna de mis redes sociales, por favor, qué les parece esta combinación, si ustedes ya lo han probado antes. Si tienen algunos otros consejos, también compartanmelos. Suscríbanse a mi canal, déjenme aquí todos los comentarios que ustedes quieran. Les mando muchos besos. Bye.